Bienvenidos a esta experiencia de conocer y seguir las noticias generadas en nuestra diócesis de Querétaro. Efectivamente, este espacio informativa da cuenta del paso de Dios por nuestra historia de salvación con fechas precisas. Pues entonces, iniciemos con las noticias generadas en la semana del 15 al 21 de mayo del 2023 en nuestro Caminar Dios César. La tarde del lunes 15 de mayo en el Centro Catequístico de la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, ubicado en la comunidad de El Blanco, se realizó la misa de Acción de Gracias por el aniversario 15 del Padre Iván García Bendaño, párroco de esta comunidad. Varios sacerdotes se dieron cita en el lugar para celebrar con el Pueblo de Dios, familiares y amigos del Padre Bambán, el don del sacerdocio, del que también nosotros damos gracias. En otros puntos, la mañana de este martes 16 de mayo, los fieles de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús recibieron con alegría a Monseñor Sacramento Arias Montoya, en representación de Monseñor Fidencio López Plaza, quien por cuestiones de agenda se incorporó más tarde a la visita pastoral. El Padre Francisco Fernando Gavidi Arteaga, párroco de esta comunidad, el presbítero Rafael Gavidi Arteaga, vicario parroquial y un grupo de fieles recibieron la comitiva encabezada por Monseñor Sacramento. Con alegría y agradecimiento por esta visita, también estuvieron presentes algunos frailes y sacerdotes encargados de las rectorías pertenecientes a esta comunidad parroquial. El mismo martes 16 de mayo, en la parroquia de Santa María Amialco, se llevó a cabo el encuentro de los pueblos originarios y se celebró la Santa Misa en Otomí, Ñanto y Ñañú. En la celebración participaron Monseñor Felipe Cardenal Arizmendi Esquivel, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Monseñor Fidencio López Plaza, obispo de Querétaro, el presbítero Efren Izquierdo Robles, párroco de esta comunidad y el presbítero Augusto Pérez Sánchez, encargado de esta dimensión. La mañana del viernes 19 de mayo se llevó a cabo la visita pastoral en el templo de San Antonio, que pertenece a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el centro de la ciudad. El presbítero Fray Hugo Córdoba Padilla, de la Orden Franciscana Menor, rector de este templo, acompañado por el presbítero Fray Rafael Rizo Aguado, vicario del mismo y un nutrido grupo de fieles, recibieron a Monseñor Fidencio López Plaza. Durante las visitas, el sacerdote responsable recibe al obispo, oran ante el Santísimo Sacramento, hacen alguna hora de la liturgia de las horas con los fieles, presentan la historia de la parroquia o templo y la realidad pastoral que vive, abriendo con esto el diálogo entre el consejo pastoral de esta comunidad y nuestro obispo. La tarde del viernes 19 de mayo se llevó a cabo la visita pastoral en el templo de San Francisco, perteneciente a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el centro de la ciudad. El presbítero Fray José Luis Arellano, también de la Orden Franciscana Menor, rector de este templo, acompañado de su comunidad de frailes, sacerdotes y un nutrido grupo de fieles, recibieron a Monseñor Fidencio López Plaza, quien llegó con la palabra de Dios, la Biblia, en las manos, bendiciendo a la comunidad. Y el mismo viernes 19 de mayo, nuestro pastor Diosesano nos envía una circular para avisarnos de algunos cambios de sacerdotes y la creación de nuevas parroquias. El reverendo señor presbítero José Miguel Castillo Vega, al momento párroco de la parroquia de Santo Tomás Apóstol, Tierra Blanca, Guanajuato, ha sido enviado a estudiar la licenciatura en Teología Pastoral, en la Universidad Pontificia de México, a partir del verano de 2023. El reverendo señor presbítero Francisco Javier Olvera Hurtado, al momento director espiritual del curso Propedéutico de Querétaro, en Gallindo, ha sido enviado a estudiar la licenciatura en Teología Espiritual, en la Universidad Pontificia de México, a partir del verano de 2023. El reverendo señor presbítero Marco Antonio Cornejo Hernández, al momento vicario parroquial de la parroquia La Divina Providencia Querétaro Querétaro, ha sido nombrado párroco de la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, la Negreta Corregidora Querétaro, a partir del 10 de julio. Y el reverendo señor presbítero licenciado Ernesto Castro Torres, al momento promotor vocacional y responsable de seminarista en la familia del Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe de Querétaro Querétaro, ha sido nombrado rector del Templo del Santo Nombre de Jesús, Teresitas Querétaro Querétaro, director del Conservatorio José Guadalupe Velázquez, Asociación Civil y rector de la Escuela Diosesana de Música Sacra, Querétaro Querétaro, asociación religiosa, a partir del 1 de agosto del 2023. El reverendo señor presbítero Víctor Rogelio García Sánchez, al momento en la misión pastoral en la diócesis de San Roque, en Argentina, ha sido nombrado promotor vocacional y responsable de los seminaristas en familia del Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe, Querétaro, a partir del 1 de julio de 2023. Al mismo, ha tenido a bien decretar la elección canónica de dos nuevas parroquias y el nombramiento de su primer párroco. Parroquia de San Judas Tadeo, Carrillo, Querétaro, desmembrándose de la parroquia de San Miguel Carrillo, Carrillo. En Querétaro, nombrando a su primer párroco al reverendo señor presbítero Rubén Holguín Guerrero, la fecha de la ejecución del decreto de elección se llevará a cabo el día 24 de julio de 2023, en la que será la sede parruquial. Parroquia de San Juan Pablo II, corregidora Querétaro, asociación religiosa, desmembrándose de la parroquia de la Virgen de la Anunciación, de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, Querétaro, y de la parroquia Santa Bárbara, corregidora Querétaro. Nombrando a su primer párroco al reverendo señor presbítero licenciado Carlos Héctor Navarro Solís, la fecha de la ejecución del decreto de erección se llevará a cabo el día 14 de julio del 2023. El sábado 20 de mayo celebramos el octavo aniversario episcopal de nuestro pastor diocesano, don Fidencio López Plaza. Oramos para que Dios le obtenga un fructífero ministerio en el orden de los obispos. Ese mismo día, sábado 20, don Fidencio viajó a la sierra para ser precisos a la parroquia de Aguacatlán de Guadalupe para la ordenación sacerdotal de nuestro hermano diácono, Guadalupe Orduña. Recordemos que son siete nuestros diáconos que serán ordenados sacerdotes. El último de ellos recibirá el orden sacerdotal el 14 de julio. El domingo 21 de mayo se realizó la peregrinación de la pastoral profética Azoriano. Los agentes que prestan su servicio en esta pastoral se encaminaron a la basílica de Nuestra Señora de los Dolores para celebrar este ya tradicional encuentro a los pies de nuestra patrona diosesano. Pues hasta aquí, queridos amigos, nuestro resumen informativo. Nos alegra mucho transmitir tantas buenas noticias. Ellas nos hacen constatar que la iglesia diosesana, nuestra iglesia, sigue en marcha. Sigamos en este caminar diosesano que nos encamina esta semana a la fiesta de Pentecostés. Que Dios bendiga a nuestro caminar diosesano. Que Dios bendiga a nuestras parroquias y a ustedes, apreciables seguidores, con la presencia y dones del Espíritu Santo. Pues se despiden de ustedes, sus hermanos y amigos en Cristo, Orfe Casillas, Padre Gabriel Álvarez. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.